¡Anda! Si es el hijo bastardo de William Kidd, sigue siendo un chiquillo. Pero ya es diez veces el diablo que fue su padre. Se hace raro verte aquí, Kenway. Con ese aspecto tan engalanado. ¿Y cuál es... vuestra causa? Pues... matamos gente. A los templarios y a sus socios. Hombres que quieren controlar toda la Tierra. ¿Listo? No te llamas James, ¿verdad? No todos los días. Dime... ¿Cómo te llamas realmente, chica? Mary Reed, para mi madre. Y también para mis amigos. Ni una palabra a nadie. O te despojaré de tu hombría. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina